Y quisiera que esta fuera una oración que podamos hacer en esta tarde al Señor Y dice en Nueva Traducción Viviente Enseñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas Las pondré en práctica con todo mi corazón Hazme andar por el camino de tus mandatos Porque allí es donde encuentro mi felicidad Puedes decir conmigo en esta tarde, Señor En tu palabra encuentro dirección y mi felicidad Y vamos a cantar en esta tarde al Señor Proclamando lo que Él es para nuestras vidas Y lo que nos ha dado, que es su gracia y su libertad ¿Lo hacemos? Vamos a orar al Señor en esta tarde Padre, gracias te damos porque nos reúnes aquí, Señor Y queremos cantarte con todo el corazón, Señor Y con el entendimiento que tu palabra, Señor Es la porción por medio de la cual nosotros Encontramos tu verdad, Señor Gracias te damos, Señor Y queremos exaltarte con todo lo que nos has dado, Señor En el nombre de Jesús, Amén Vamos a aplaudir al Señor Toda la Escritura es inspirada por Dios Para corregir, para instruir en justicia Toda la Escritura es inspirada por Dios Para corregir, para instruir en justicia En el nombre de Jesús, Amén A fin de que el nombre de Dios es perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Confío en Dios, Amén Confío en tu palabra, que es verdad Que nunca falla, ni se equivoca Confío en tu palabra, que es poder Para salvarte, para salvarte Para salvarte Por la fe puesta en Cristo En Jesús Cuántos han puesto su confianza en el Señor Amén Vamos a cantar entonces Toda la Escritura es inspirada por Dios Para corregir, para corregir, para instruir en justicia Toda la Escritura Toda la Escritura es inspirada por Dios 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 que no te falla y se equivoca confío en tu palabra que es poder para salvarme por la fe cuesta en Cristo confío en tu palabra que es verdad que no te falla ni se equivoca confío en tu palabra que es poder para salvarme por la fe cuesta en Cristo confío en tu palabra que es verdad que no te falla ni se equivoca confío en tu palabra que es poder para salvarme por la fe cuesta en Cristo confío en tu palabra que es verdad que no te falla ni se equivoca confío en tu palabra que es poder para salvarme por la fe cuesta en Cristo Jesús por la fe cuesta en Cristo Jesús con la fe cuesta en Cristo Jesús Amén puede ser un grito de alegría en su presencia y cuantos saben que si el Señor está con nosotros no temeremos amén vamos entonces a declararlo amén 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 ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? 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 Avanzas al Dios que reina Santo, digno, gloria y don Obra y poder Santo, digno Recibe la donación Recibe la donación Recibe la donación Recibe la donación Jehová es nuestro refugio Nuestra fortaleza Y en medio de la adversidad Nosotros confiamos en Él Amén Vamos a cantar entonces Seguros que el Señor nos va a ayudar Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es Mi refugio es ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército Estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Yopal es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es Mi refugio es No temeré? No temeré mi corazón No temeré mi corazón Aunque una guerra se levante contra mí En ti Señor En ti Señor Yo confiaré Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Para adorarte con todo mi ser Contemplar tu hermosura y tu majestad Contemplar tu hermosura y tu majestad Y decimos hoy Solo una cosa Dile con nosotros Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Solo una cosa deseo Señor Es estar en tu casa por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Es estar en tu casa por siempre Y en tu casa por siempre Por siempre Y en tu casa por siempre Por siempre Por siempre Y en tu casa por siempre Solo deseamos una cosa Señor Y en tu casa por siempre 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 Yo buscaré, oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Queremos ver tu gloria. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contentar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contentar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte en tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte en tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en ti yo quiero ver. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener. Oye, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en ti yo quiero ver. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria en ti yo quiero ver. Oh, tu gloria tan hermosa, 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 oh, tu gloria tan hermosa. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh tu gloria tan hermosa, oh tu gloria quiero tener, oh tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver, dile al Señor oh tu gloria. Oh tu gloria tan hermosa, oh tu gloria quiero tener. Oh tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver. Dile tu gloria, tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí yo quiero ver. Queremos ver. Queremos ver tu gloria Señor. Sigue formando nuestro carácter. Queremos ser como Jesús. Queremos dar respuestas que te ofren a ti mi Señor. Queremos darte gloria. Queremos darte gloria Señor con nuestras vidas. queremos darte gloria. En el Señor, queremos darte gloria en mi Señor. Sigue tu obra Jesús. En el Señor, queremos darte gloria. Con tu gloria, tu gloria y tu poder. Levanta tus manos a Él y dile Yo quiero ver a Jesús, quiero ver a Jesús En mi vida, en mi familia En todo lo que hago, Señor Jesús, no seas mi dolor Si no la tuya, no seas mi dolor Queremos darte por ti Gloria a nuestra vida Señor, Señor Señor, Señor Yo quiero hacer tu voluntad Y quiero honrarte a ti Dios majestuoso En las alturas, poder, honra y gloria a ti Tu trono, Dios, por siempre es Alabanza y adoración al Creador Levantemos nuestras manos a Él Cantemos al Señor Dios majestuoso Dios majestuoso En las alturas, poder, honra y gloria a ti Tu trono, Dios, por siempre es Alabanza y adoración al Creador Jesús, el Hijo de Dios El primogénito de la razón Por el poder de su palabra Llevo los cielos, la tierra y la luz Tú eres la luz Jesús, el Hijo de Dios Jesús, el Hijo de Dios El primogénito de la razón Por el poder de su palabra Llevo los cielos, la tierra y la luz Tú eres la luz Tú eres la luz, la luz verdadera Tu palabra está para mi andar Afirma tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos y tu luz caminar Tú eres la luz, la luz verdadera Tú eres la luz, la luz verdadera Tú eres la luz, la luz verdadera Tu palabra está para mi andar Afirma tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos y tu luz caminar Y no hay piedad Y no hay piedad Prevalece tu luz Santifica y ordena Mi vida, Señor Y no hay piedad Prevalece tu luz Santifica y ordena Mi vida, Señor Y no hay piedad Prevalece tu luz Santifica y ordena Mi vida, Señor Tú eres la luz, la luz verdadera Tu palabra está para mi andar Tu palabra está para mi andar Afirma tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos y dirige mis pasos Y tu luz caminar Tú eres la luz, la luz verdadera Tú eres la luz, la luz verdadera La luz de mi vida Oh, Señor Oh, Señor Jesús Has alumbrado nuestro entendimiento, Señor Y hoy queremos adorarte a Ti No hay piedad ¡Gracias! Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. La gloria, la honra y el poder por siempre digno eres de recibir la alabanza Señor. Me humilló, me postró ante el Todopoderoso. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. La gloria, la honra y el poder por siempre digno eres de recibir. La alabanza Señor, me humilló, me postró ante el Todopoderoso. ¿Quién no te temerá Señor y glorificará tu nombre? Eres signo de toda la adoración. Con tu sangre nos reviviste de toda lengua. Pueblo y nación, Cordero y morado. Digno de tomar el poder, la riqueza, la fortaleza, sabiduría. El honor, la gloria y alabanza. Solo tú eres signo Jesús. Y hoy en tu iglesia Señor, cantamos a tu nombre. Damos toda gloria y honor a ti Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. La gloria, la honra y el poder por siempre digno eres de recibir. La alabanza Señor, me humilló, me postró ante el Todopoderoso. Que no te temerá Señor. Que no te temerá Señor, te glorificará tu nombre. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos reviviste de toda lengua. Esp beta y mibe ti Señor. steady la gloria y alabanza. Que no te temerá Señor,unu y alegría, que no te temerá Señor, me concentzare cuando yo estoy nuevamente. Te necesito de toda la adoración Con tu sangre no te diviriste De toda lengua, muerto y nación Torreo y morado, digno de tomar el poder La riqueza es la fortaleza, sabiduría Que dolor, la gloria no avanza Tú nos hiciste un reino De sacerdotes para nuestro Dios Y con millones de ángeles Te cantaremos un potente voz Te necesito de toda la adoración Con tu sangre no te diviriste De toda lengua, muerto y nación Correo y morado, digno de tomar el poder La riqueza es la fortaleza, sabiduría El dolor, la gloria no avanza Eres digno de toda la adoración Con tu sangre no te diviriste De toda lengua, muerto y nación Correo y morado, digno de tomar el poder La riqueza es la fortaleza, sabiduría El dolor, la gloria no avanza Al que está sentado en el trono Y al cordero, la gloria no avanza La gloria, la honra y el poder Por siempre Podemos dar gloria al Señor Con un fuerte aplauso Delante de su presencia Gracias Señor Toda gloria y reconocimiento Es para ti Jesús Porque tú estás sentado en el trono Y hoy tu iglesia Reconoce Señor Que reinas por sobre todo Señor Gracias Señor